Y la sentención a cadena perpetua en el amor Si la traición en el amor fuera un delito Y hubieran leyes que aplicar ¿A quién engañar? Te denunciabas de la corte ahora mismo Para dar cuenta de tus múltiples hazañas Se formaría el tribunal para juzgarte Gobernador con que se trata a un delincuente Tendrías derecho como no a defenderte Pero ni sueñes un veredicto de inocente Sería el fiscal quien se encargará paso a paso De desmontar tus argumentos de defensa Han sido tantas tus infamias en mi ausencia Tantas las pruebas los testigos y evidencias Que ningún juez podría tratarse con clemencia Porque el que mata un corazón enamorado Debe morir del mismo modo que ha matado Ojo por ojo dice el refrán Diente por diente Para que aprende el criminal Lo que se siente Porque el que mata un corazón enamorado Debe morir del mismo modo que ha matado No existe un código de amor Y esa es tu suerte Si no te habrían de condenar A pena de muerte Si todo el peso del ala y cayera encima Del que comete una traición Y nos lastima Si se pudiera perseguir a los infieles Y castigarlos a las penas Más crueles Si los pudiera sentar en el banquillo Para acusarlos de sus torpes fechorías Y envigilados con el dedo en el gatillo Por un buen número de expertos policías Estoy seguro que otro gallo no te asustaría Porque el que mata un corazón enamorado Debe morir del mismo modo que ha matado Ojo por ojo dice el refrán Diente por diente Para que aprende el criminal Lo que se siente Porque el que mata un corazón enamorado Debe morir del mismo modo que ha matado No existe un código de amor Y esa es tu suerte Si no te habrían de condenar A pena de muerte Música 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 Porque el que mata un corazón enamorado Debe morir del mismo modo que ha matado Debe morir del mismo modo que ha matado No existe un código de amor Y esa es tu suerte No existe un código de amor No existe un código de amor Y esa es tu suerte No existe un código de amor Que te saque del problema Que te saque del problema donde fuiste a caer Que pasarte veinte años más un día en la misión Por estar con los engaños que causaron el dolor Sururín 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 Sururín